Para todos los presentes pido su fin atención Voy a cantar un corrido de un gallo de Nuevo León Que trabajó pa'l gobierno como aduanal comenzó Álvaro Ibarra fue el nombre de un comandante aduanal El arredo Tamaulipas donde se dio a respetar Por todos sus compañeros por ser un hombre cabal Álvaro fue de los hombres que no conocí el miedo Porque todo el traficante que le había saltado al ruedo Todavía come ni duerme en el penal del arredo También otros traficantes que lo quisieron comprar En esos mismos instantes perdían su libertad Porque Álvaro era de orgullo y no lo quería manchar La mafia había decidido de su camino quitar Al temible comandante para ellos poder cruzar Con todo aquel contrabando que traiban de Michoacá Y Agón está y me despido con sentimiento y dolor Mataron al comandante porque su orgullo y su honor Al no aceptar los millones que la mafia le ofreció Vuela y vuela, palomita, párate en aquel peñón Vuela y vuela, palomita, párate en aquel peñón Anda a avisar a los míos que me lleven al panteón Donde descansa mi madre en Linares Nuevo León